A partir de este viernes y durante los próximos cuatro días, la Gran Plaza y el Ayuntamiento de Bruselas se convierten en el escenario del festival Flower Time, que lucirán más de 10.000 flores y el trabajo de 19 floristas belgas para apuntalar la recuperación del turismo tras los atentados del 2016. La tercera edición de Flower Time, que se celebra cada dos años, tiene como tema en esta ocasión flores y frutas y cuenta con la participación de 50 niños que han fabricado tres pequeñas alfombras de flores extendidas en la Gran Plaza y que serán el preludio de la muestra floral en el interior del ayuntamiento hasta el próximo martes. Karel Gotthals, uno de los organizadores del evento, detalló sobre la temática de esta edición. Elegimos el tema de flores y frutas porque permite la creatividad de los floristas, pero es también una referencia a la jardinería urbana en grandes ciudades, como Bruselas, San Beres o Gante. Y es que el turismo en Bruselas descendió considerablemente debido a los ataques terroristas de marzo de 2016, por lo que los organizadores del festival apuestan por normalizar sus actividades y devolver la alegría a la ciudad. Queremos pasar esta tradición de hacer alfombras florales a las nuevas generaciones y esta es una buena manera de hacerlo. El Flower Time nació en 2013 y se celebra cada dos años alternándose con la tradicional alfombra floral que cubre la Gran Plaza los años pares.